Que de nuevo familia, ¿queréis saber cómo redimensionar muchas fotos al mismo tiempo sin que se estiren ni se deformen? ¡Empezamos! Bueno, lo primero que tenemos que hacer para cambiar el tamaño de varias imágenes al mismo tiempo es buscar alguna herramienta online que lo haga. Por ejemplo, buscamos soluciones, de esta forma, Valver Resize Images, y encontramos varias opciones. Entre las muchísimas que hay, hay una que personalmente me gusta bastante, que es esta de aquí. Lo que hacemos es elegir las imágenes. En este caso tenemos varios logos, cada uno con un tamaño diferente. Si nos fijamos en los detalles y vemos la parte de las dimensiones, vemos que cada uno 130 x 20, 130 x 137, cada uno realmente tiene un tamaño completamente diferente. Seleccionamos dichos logos y los cargamos aquí. Ahora vamos a la sección de tamaño del archivo, perdón, dimensiones exactas, y decimos que quiero que tenga todos 150 x 150 y que utilice relleno blanco para evitar el estiramiento. Esto es muy importante porque si no se deformará el contenido de la imagen. Y por último el formato, vamos a dejarlo por ejemplo en JPG. Cuando ponemos cambiar el tamaño, ya lo ha terminado y obtenemos un zip, aquí en la parte inferior, que se llama Valver Resize Photos. Abrimos el archivo y aquí tenemos todas las imágenes con el nuevo tamaño. Lo que vamos a hacer es ponerlas aquí, donde estaban antes, reemplazamos el nombre, para comprobar que ahora todas tienen exactamente el mismo tamaño, con el fondo blanco, y si vamos a la sección de ver los detalles, comprobamos que efectivamente al ver las dimensiones todas tienen 150 x 150 y además con un tamaño bastante pequeño, ideal para compartirlo en internet. Y a nosotros todos, espero que os haya gustado este vídeo, que le deis al like, que lo compartáis con todos vuestros amigos y por supuesto, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestro canal. ¡Hasta el próximo vídeo!